Salmo 7 A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen. Rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones. Me despedazarán y no habrá quien que me rescate. Oh Señor, Dios mío, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti, gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Caban una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo.